Bienvenidos. Nuestras últimas clases las vamos a dedicar a hablar sobre los tipos de oraciones condicionales en inglés. Este tipo de oraciones se emplean para expresar que la acción descrita en la primera parte solo es posible si la condición que ponemos en la segunda parte se cumple. Hay cuatro tipos de condicional en inglés que vamos a ir viendo poco a poco. El primer tipo es la que llaman serocondicional o condicional tipo cero. Esta condicional se usa normalmente para describir hechos científicos o verdades generales que no cambian. If you heat water to 100 degrees, it boils. Si calientas agua a 100 grados, hierve. If you heat butter, it melts. Si calientas mantequilla, se derrite. Como veis, son hechos que ocurren siempre y cuando la condición se dé. Es decir, que el agua esté a 100 grados o que se caliente la mantequilla. La estructura es siempre la misma. If más verbo en presente simple más verbo en presente simple. If you heat water to 100 degrees, it boils. Como veis, no tiene mucha complicación porque es igual que en español. Incluso recordad que ya hablamos de este tipo de estructura cuando vimos el presente simple. Os aviso que este tipo de condicional no siempre se incluye dentro de la clasificación. Si veis en algún momento que os hablan de tres tipos de condicionales es porque esta no está incluida o la incluyen dentro de la categoría de primera condicional. Pasemos entonces al primer tipo de condicional propiamente dicho. First conditional. Usamos este tipo de condicional cuando queremos conectar dos acciones futuras donde si una tiene lugar, la segunda es posible. Veamos un ejemplo. If she gets good grades, she will go to university. Si saca buenas notas, irá a la universidad. Aunque estamos hablando del futuro, porque aún no sabemos qué notas ha sacado, usamos un presente simple para la condición y el futuro para el resultado. Luego la estructura es siempre la misma también. If más presente simple más futuro simple. If you don't study, you won't pass the exam. Si no estudias, no aprobarás el examen. También podemos usar esta misma estructura verbal sin if para expresar, por ejemplo, una amenaza. Don't say a word about this or I'll kill you. Ni una palabra de esto o te mato. O para expresar una promesa. Finish your homework and I will give you a candy. Termina los deberes y te daré una chuche. That's all. See you later.